¿Qué pasa amigos? Estamos aquí otra vez en el canal y esta vez vamos a hacer el reto de las cebollas. Seguir con un buen invitado amigo y primo. ¿Cómo te llamas? ¿Todo bien? ¿Pero bien? Sí. Bueno, entonces vamos a empezar con este reto, con los primeros momentos. Que no haya perdiendo la carne mordida de estas cebollas. Así que voy yo primero. La pregunta es, ¿cómo se le dice a alguien así en cartachos? Cartachos, cartachinenses, cartachos, cartachos. ¡Ven a la primera! ¡Cartachos! ¡Cartachos! ¡Buh! ¡Ele va! ¡Ela tiene que tragar! ¡Dale agua, dale agua! ¡No! ¡No, no te entramarás! ¡Ah! ¡No! ¡No vomitas! ¡Dale! 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 ¡Dale agua! ¡Dale agua! ¿Dónde está el museo de locura? París, Francia, Barcelona, España, Madrid, España, Roma, Italia ¿Roma Italia? París, Francia No vale, vale Abre la boca Yo a la primera La primera la sigo yo De deporte ¿Dónde nació el jugador Teófilo Gutiérrez? ¿Santa Marta, Barranquilla, Cali o Tunja? Cali Barranquilla Barranquilla ¿Qué le decís a Mari? Chito, hombre Ely, da Fija hasta que va a caer en la cebolla, ¿no? ¿Sabe bueno? No Mostra la boca ¿Sabe buenísimo? No Me ponte más como Martín ¿Te pongo sin grito? Nada Nada bien Bueno, a Gabriel De Ciencias ¿Cuál es la temperatura normal de un humano en grados Celsius? 27 grados Celsius 37, 43, 23 33, 43, 4, 2, 2, 1 ¿Cuál es el nombre del héroe troyano que secuestró a Elena y de origen a la guerra de Troya? Telemaco Menelao París Ajax Menelao París ¿París? El llave es la tercera ¿Una estaca más buena? ¡Una chava! ¡Una chava! ¡Una chava! ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el cañón más grande de Colombia? El cañón del Colorado, del Chicamocha, cañón grande colombiano, cañón del Tequendama. Chicamocha. No, no, no. No, no, no. Pero no. ¿Otra vez por qué la sapearon? Uy, sí. Chiquito. Mucho mejor madre que esa, ¿no? No, no, aparte. ¿A qué país pertenece la ciudad de Salamanca? España, Alemania, Reino Unido o Italia. España. Así que sigamos con la respuesta, ve con la pregunta de él. ¿Cómo se llamaba el escritor F. Kafka? Francis, Fran, 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 Filomeno. Filomeno. No, pero tenés que comer más. No, pero tenés que comer más. Muestre, a ver, muestre a la cámara. A la cámara. Muestra, muestre a la boca. Pero con eso. Pero bien. No, no. Bien. ¿Bien la comió, tal? Sí, ya la comió. Ahora la boca. Ahora la boca. No. ¡Ay, no! ¡Qué tramposo! ¡Tragaste eso rápido! O tienes que morder más grande ¿Cuál de estas duplas no forma parte del universo de Marvel? Deadpool Wolverine, Hulk y Cíclope, Lobo y Batman, Iron Man y Capitán América ¿Cómo? ¿Cómo? Deadpool Wolverine, Hulk y Cíclope, Lobo y Batman, Iron Man y Capitán Iron Man, eh, no, eh, Lobo y... ¿Cómo es? ¿Lobo y cuál es el otro? Y Batman No, pasa el tiempo ¿Tú? Sí, porque perdió, demoró mucho No, eso era Pero demoró No, pero la dije Pero demoró y yo para saber si hiciera Si hiciera ¿Qué artista también destacó por ser escritor, inventor y matrario? William Blake, Bárbara Brando, Gloria Vanderbilt y Leonardo Da Vinci Y... sí Leonardo Da Vinci Leonardo Da Vinci Leonardo Da Vinci ¿ Es una sabrosa tanasta? ¿Qué bunkrario? ¡Eres niña! ¿Por qué no? ¿Qué alias tenía el fundador de las FARC? Mono Jojoy, Alfonso Cano Jorge 40, Tirofijo, el fundador de las FARC. No, Tirofijo. Grande, ¿no? No, Tirofijo. 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 Tirofijo. No, Tirofijo. No, Tirofijo. No, Tirofijo. No, Tirofijo. 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 Denle el like si les gustó el video y suscríbete a este canal que estamos aquí Si quieren más retos aquí estaremos así que chau chau Bueno esto es para quitar Para quitar es abrir la cebolla ¿No puedes trapar un buen trato? No, no te lo puedes tragar Enchale un buen salido Me ahogo No, ya Ya, ya No te lo puedes tragar Con él sabe que esto es el sabor de lo que da la cebolla ¡Golte! ¡Golte! ¡Atao está eso! ¡Golte! ¡Ya, hombre! ¡Golte! ¡Here we go! ¡Golte! No, 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 no.